En el Instituto de Investigación y Desarrollo de la Compañía en Haifa, el equipo de investigación que dirige la doctora Ruth Fritt realizó una serie de experimentos de solubilidad comparada entre el polisulfato estándar y el granular y los nutrientes que contienen. Probamos en los fertilizantes la liberación de nutrientes en una concentración de polisulfato de 0,25% peso a peso durante 24 horas. En estos experimentos se prepararon soluciones de 1,25 gramos de polisulfato en 500 mililitros de agua mezclados durante 24 horas a 25 grados centígrados. Primero, verificamos la solubilidad del polisulfato comparada a otras sales de sulfato con la misma concentración de nutrientes de 1,400 partes por millón. Revisamos la liberación de sales de sulfato en un periodo de 24 horas. Los fertilizantes que usamos en el análisis son polisulfato estándar, polisulfato granular, sulfato de calcio y sulfato de potasio. Los resultados en el cuadro muestran que tres fertilizantes, polisulfato estándar, polisulfato granular y sulfato de calcio, alcanzan su potencial gradualmente comparado al sulfato de potasio. En el siguiente experimento, verificamos la solubilidad del polisulfato comparado con otras sales de potasio en la concentración de nutrientes de 350 partes por millón. Revisamos la liberación de potasio en un periodo de 24 horas. Los fertilizantes que usamos en el análisis son polisulfato estándar, polisulfato granular, sulfato de potasio con sal de magnesio, cloruro de potasio, sulfato de potasio y magnesio y sulfato de potasio. Los resultados. El cloruro de potasio, sulfato de potasio y sulfato de potasio con sal de magnesio alcanzan rápidamente su solubilidad. Mientras que el polisulfato granular y el sulfato de potasio y magnesio alcanzan su potencial de solubilidad de forma más gradual que los otros. El polisulfato estándar está entre los dos grupos. En el tercer experimento, comparamos la solubilidad del polisulfato con otras sales de magnesio con una concentración de nutrientes de 150 partes por millón. Revisamos la liberación de magnesio en un periodo de 24 horas. Los fertilizantes que usamos en el análisis son polisulfato estándar, polisulfato granular, sulfato de potasio con sal de magnesio, sulfato de potasio y magnesio, sulfato de magnesio y quieserita. El polisulfato granular, sulfato de potasio y magnesio y la quieserita alcanzan su potencial más gradualmente que el sulfato de magnesio y el sulfato de potasio con sal de magnesio. El polisulfato estándar está también entre los dos grupos. En el experimento final, se compara la solubilidad del polisulfato con otras sales relacionadas al calcio en una concentración máxima de 420 partes por millón. Revisamos la liberación de calcio en un periodo de 24 horas. Los fertilizantes usados en el análisis son polisulfato estándar, polisulfato granular y sulfato de calcio. Los tres fertilizantes muestran tasas similares de alcance de potencial de solubilidad. A diferencia de otros fertilizantes que probamos, el polisulfato es un multinutriente con buena tasa de solubilidad para cada nutriente del polisulfato. A nuestro entender, estos son muy buenos resultados. En otro experimento hecho en Francia, se agregó 1,25 gramos de fertilizante a 500 mililitros de agua a 25 grados sin mezclar durante 60 días. Primero se midió la liberación de tres nutrientes. El potasio y el magnesio están disponibles inmediatamente. El 99% se liberó tras cinco días de contacto con el agua sin mezclar. La liberación del azufre es más lenta, limitada por la solubilidad máxima del sulfato de calcio. Pero en 15 días se liberó casi el 90%. En una prueba similar se midió la liberación relativa del azufre. La mitad del sulfato asociado con el potasio y el magnesio está disponible inmediatamente. La otra mitad asociada con el calcio se disuelve más lentamente. El 90% se libera tras 25 días de contacto con agua sin mezclar. Esto significa que el polisulfato libera azufre gradualmente siendo menos propenso al lixiviado.